Remix Kids Remix, Remix Remix, Remix ¡Ay, cómo llegaron de la escuela! Felicia del amor y la guitarra ¿Cómo les fue la fiesta? ¡Cúper bien! Pero van a tener otra fiesta en la tarde ¡Un baile! Un baile y ya estamos listas, pero vamos a prepararnos que quito ¿Ya vas a comprarse todo? La harina, los huevos, la azúcar, todo Absolutamente todo, es más, ya los terminé de dormir Precisamente para que ustedes lo decoren Recuerden que en la decoración va por su cuenta Entre más bonitos queden mejor Me avisan cuando terminen, ¿ok? ¡Vamos a empezar! ¡Qué rico! ¿Cuánto es el azúcar? ¿Cuánto es el azúcar? Dan, mira, acuérdate de lo que dijo Lore Los quequitos se preparan con mucha delicadeza y mucho amor porque ya quiero ganar ese reconocimiento que nos van a dar a la escuela a la que vendan más quequitos ¡Nati, olvídate de ese reconocimiento! ¡Ese reconocimiento va a ser mío! ¡Yo voy a triunfar como la mejor vendedora del colegio! A ver, Danira La maestra nos dijo que el reconocimiento lo podríamos ganar todos Únicamente tenemos que vender muchos, muchos quequitos Pues échale ganas ¡Listo! Ya están listos los quequitos para llevarlos a la venta Oye, Nati, ¿y... ¿No quieres que te los cambie? ¡Ay, Danira! ¡Mira, mira! ¿Cómo? Pues los míos están más... más profesionales más... más bonitos más originales y la verdad yo creo que vas a perder con eso ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! Pero no, recuerda que la maestra nos dijo que cada quien tenía que vender los cequitos hechos por sus propias manos ¡Ay, bueno! No le vamos a venderlos así ¡No, Danira! ¡Dania! ¡Ya no lo puedes recoger! ¡Ya lo chupó el chamuco! ¡Ay, Nati! ¡No pasa nada! ¡Qué tanto es tantito! ¡Mira, ya lo limpié! ¡Ay, como nuevo! ¡Córrele! ¡No le vamos a vender! ¡Quequitos! ¡Quequitos! ¡Lleven los quequitos del Día del Amor y la Amistad! ¡Quequitos! ¡Quequitos! ¡Quequitos normales y súper profesionales! ¡Mira! ¡Quequitos! 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 ¡Hola! ¡Bienvenidos al puesto de quequitos del Amor! ¿Qué es lo que venden? ¡Quequitos! ¿Cuántos quieres? Oye, pero ¿cuál es la diferencia de esos y estos? Mira, que estos son más profesionales Más, como que con arte ¿Y estos, pues, son qué cosas sencillas? ¡Ay, no! ¿Y estos? Pues... Pues son los normales ¿Normales? Eh... No, los normales Los otros se ven como feitos ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, son 10 pesos ¡Aquita! ¡Muchas gracias por tu compra! ¡Que pases un feliz Día del Amor! ¡Ven! 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 ¡Ya tengo mi primer compra! ¡Quequitos! ¡Quequitos! ¡Tenemos los últimos quequitos a la venta! ¡Pásele! ¡Pásele, Pina! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, Pina? ¡Muy bien! ¿Y ustedes? ¡Súper feliz! ¡Feliz Día del Amor! ¡Ay! ¡Feliz Día! ¡Pero están vendiendo quequitos! ¡Sí! Mira, acá tengo unos muy profesionales ¡Qué bonito este! ¡Ay! ¡Sí, ese lo hice yo! ¡Lo preparé con mucho amor! ¿Cuánto cuesta? ¡Ah! ¡10 pesitos! ¡Aquí tiene! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Pina! ¡Que disfrutes tu quequito! ¡Qué bonito! ¡Lo le va a gustar mucho! ¡Ya viste, David! ¡Ya vendí todos mis quequitos! ¡Sí! ¡Pues tiene que llegar otro cliente! ¡Cómprame mis quequitos también! ¡Ya, ya, ya! ¡Y hasta más caros! ¡Porque ya son los últimos que quedan! ¡Ay! ¡Pues a ver! ¡Para otra opción! ¡Gran venta de San Valentín! ¡Rebajo total! ¡Hola! ¡Cantos quequitos! ¡Claro! ¡Son deliciosos! ¿Cuántos te quieres llevar? ¡Todavía tengo estos! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no se vende? ¡Es de Navidad! ¡Pero prefiero el pino que estos quequitos feos! ¡Están bien feos! ¡Todos desbarajados! ¡Ay! ¡Me llevo el pino! ¡No! ¡Llévese estos! ¡No! ¡Quiero el pino! ¡Es un buen regalo! ¡No! ¡Bueno! ¡Son 20 pesos del pino! ¡Es un buen regalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Feliz San Valentín! ¡Ay Danira! ¡No estés triste! ¡Es que no vendí ni un quequito! ¡Mira! ¡No te preocupes! ¡Yo le voy a explicar a la maestra que se te cayeron los quequitos y que fue solo un accidente! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡¿Accidente?! ¡Sí! ¡Quelea! 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 ¡ да! ¡Si, no! ¡No! 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 Nada más de a tu amor, la emocionada! ¡¿Qué está pasando?! ¡Danira! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hicieron esto en una venta? Es que Danira está muy enojada Lore porque no vendió ningún quequito. ¡Ay Danira! En lugar de estar enojada lo que tienes que hacer es practicar hasta que te queden bonitos Además no puedes poner en riesgo tu salud Vámonos porque ahora sí nos vamos a dar un baño, pero todas Vámonos Ay, no, no me quiero bañar, está siendo frío, Lore No, yo no me quiero bañar No, si yo bañe, tú primero No, tú primero No, tú No, 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 no Tú primero, tú primero, tú primero No, no, no ¡No me quiero bañar! ¡Eh niñas! O te bailas o no hay festejo. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento. Y él es el oso bipolar. Claro. Suscríbete al canal de YouTube de RemezKids y pendientes porque habrá muchas sorpresas.